hola y bienvenidos a todos a llena tus bolsillos estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión toca hablar de fauce script porque vamos a hablar vamos a mostrar los tres primeros pagos que hemos recibido y de lo que ha sucedido y una serie de sugerencias que os quiero realizar sobre esta plataforma en la que podemos ganar criptomonedas viendo anuncios y realizando algunas tareas es una plataforma en la que tenemos distintas criptomonedas disponibles que podemos retirar totalmente gratis por realizar tareas dentro de la página aquí lo primero que vamos a hacer es enseñaros la prueba de pago han sido zk tres pagos de zk que han sido de 0,02 los tres y se han pagado prácticamente el mismo día que los he realizado aquí podéis ver que corresponden pues unos 30 céntimos de euro cada uno de ellos y es una página que os lo enseño aquí podemos reclamar cada unos 10 minutos bueno aquí tenemos fauce script o tenemos la página donde podemos ganar dinero con estas secciones de aquí a la izquierda tenemos que vamos reclamar primero esto es un reclamo que tenemos cada unos 10 15 minutos hay que a veces nos pide resolver un cacho y otras veces no aquí por ejemplo tenemos que poner las letras en orden que nos aparece sería por ejemplo aquí no es exactamente igual lo hacen para evitar que la gente haga autoclicks tenemos esto de aquí y esto de aquí le damos aquí y este pues nos da la cantidad que nos aparece aquí experiencia y coins que tiene la página interesante la experiencia la experiencia cada vez que subimos de nivel vamos a ganar algo más en los reclamos o tareas que realicemos dentro de fauce script o luego tenemos la sección de ptc donde aquí ahora mismo ya no tengo anuncios disponibles porque los he visualizado todos pero es simplemente pulsar hacer un captcha parecido al que hemos visto antes esperamos unos 10 segundos luego entramos en anuncios y hay anuncios de 40 segundos y de 16 segundos esperamos esos segundos y acreditamos el saldo de nuestra cuenta tenemos un apartado de surveys que es de encuestas que aquí se nos abre donde tenemos disponibles pues en tarea esas encuestas donde podemos ganar mucho más dinero que por ejemplo viendo anuncios y reclamando dentro de las secciones de ptc pues cuatro mil seiscientos puntos seis mil dos mil dos mil dos mil mil ochocientos mil ochocientos y como podéis estar viendo son encuestas que pueden durar por cuatro minutos quince minutos de media se puede intentar yo siempre recomiendo intentarlo ya que si podemos completar una de estas tareas habremos hecho mucho más que viendo anuncios luego tenemos la sección de offer walls vamos a cerrar esto de aquí en offer walls aquí lo tenéis tenemos seis muros de oferta donde podemos entrar por ejemplo vamos a entrar aquí en one edge aquí se nos abre y aquí pues tendríamos tarea como pueden ser ver más anuncios encuestas o registrar aplicaciones o jugar y ganamos más puntos que por ejemplo en en el ver anuncios vale pues que más tenemos short links short links son acortadas de tráfico que tienen suelen tener publicidad invasiva suelen tener publicidad que invade nuestra página pero si estáis acostumbrados a hacer lo recomiendo porque aquí podemos veis nos ganamos coins que los coins son lo que vamos a poder intercambiar por la criptomoneda que más nos interese aquí podemos hacer hasta siete veces este anuncio una vez una vez y siete veces este todo esto va a ir actualizándose a lo largo del día si la vamos completando pues podemos pasarnos en otro momento y ver si tenemos más disponibles y tenemos aquí esto que son como son como desafíos que vamos a ir completando por ejemplo por llegar a diferentes niveles y nos van a dar una cantidad de coins por completarlo una vez que lo completemos damos a claim y nos lo acreditan como veis tenemos para ver anuncios para ver tareas podemos ir reclamando las que no podemos podemos completar nos deja para las que sí la que recomiendo son estas dos que es una visita diaria y nos van a dar experiencia y coins y es recomendable esto porque es un extra que nos van a dar por ejemplo si llegamos a nivel 800 nos dan de golpe 11.000 coins y contando que ya con 9.000 coins podemos retirar pues ahí ya tendríamos un pago asegurado qué pasó con la página bueno si nos vamos aquí a la sección de aquí abajo de withdraw tenemos las ofertas perdón las digamos el monederos disponibles donde poder retirar qué pasa que muchos días están o fuera de stock para no tengan stock o están en mantenimiento hay que estar muy pendiente porque se vacía muy rápidamente digamos la cantidad de dinero que hay almacenado para retirar esto para estos pagos y que si nosotros queremos retirar de una de una moneda en concreto tendríamos que estar pendientes en el momento en el que esté disponible que es decir cuando tenga el botón withdraw aquí podemos retirar 9.000 monedas de 9.000 en 9.000 monedas mínimo o sea máximo un retiro cada 24 horas son las limitaciones que nos pone la página pero bueno si tenemos más de 9.000 coins podemos retirar pues día un día luego al día siguiente y siguiente hasta poder retirar todo simplemente tendríamos que dar a withdraw seleccionar la dirección de monedero que nosotros tengamos de esa moneda ya sea en coinbase o en cualquier otro monedero y podríamos retirarlo como dicho los pagos son bastante más rápidos que en otras páginas con lo cual en las 24 horas aproximadamente podríamos tener o incluso menos el dinero aquí tenemos bitcoin cash das digibyte ethereum y de coin comodo coin tron zk y aquí nos dice la cantidad que equivale los 9.000 coins que vamos a poder retirar en este caso equivale a todo el dinero que tenemos actualmente es decir yo tendría 34 casi 35 mil coins casi 3.000 satosis de bitcoin aquí lo tenéis y luego es la equivalencia de nuestros 9.000 coins a la moneda que nosotros que vamos retirar digamos que hacemos un exchange de esas esos coins por él la cantidad de monedas que tengamos en contra de estas monederos y bueno es esto lo que quería comentaros de la página si está pagando actualmente está pagando son los tres primeros pagos que tenemos de faustescripto que ten muy pendientes de la sección de withdraw si tenéis una moneda que queréis retirar en el momento que esté disponible hacerlo porque si no se puede agotar rápidamente el stock de digamos de dinero que tenga esa moneda y tendremos que esperar hasta la siguiente vez que lo recarguen y desde aquí ya me despido espero que esta información nos haya servido y ayudado cualquier duda sugerencia podéis dejarla tenéis llena tus bolsillos puntocom para más información nuevas páginas que vamos añadiendo guías tutoriales y la sección negocios para tu país para tu país que es un buscador totalmente gratuito donde tenemos páginas ya tenemos tenemos todos los países de latinoamérica y centroamérica incluido también tenemos españa donde podéis pinchar en la bandera de vuestro país y tener acceso a todos las páginas que recomendamos desde llena tus bolsillos que son válidas para vuestro país es podéis ganar dinero totalmente gratis y un solo clic también suscribirse al canal si tenéis queréis conocer más información de este tipo y si quiere estar notificados de más vídeos como este te hará la campana nos vamos viendo aquí desde te tiene a tus bolsillos en siguientes vídeos adiós